La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Y Jesús, el Nuevo Moisés, quiso construir su iglesia en doce hombres, en doce apóstoles. Entonces, hermanos y hermanas, la primera misa que se celebró en el Nuevo Mundo, en esa misa había doce sacerdotes, doce. O sea, aquí en lo que es la República Dominicana, la primera Eucaristía del Nuevo Mundo, los primeros bautismos, las primeras misiones a otras latitudes del continente, el primer santuario mariano, la primera advocación a María Santísima, el primer centro de educación superior, el primer centro de hospitalario. Aquí comenzó todo, hermanos y hermanas. Que nosotros nos hemos quedado atrás, realmente atrás. Y en este siglo XXI queremos dar un gran salto cualitativo. Un gran salto cualitativo que nos permita llegar hasta donde deberíamos estar y no estamos. Y a partir de ahí seguir creciendo, seguir evolucionando hasta la parucía. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. O sea, la República Dominicana es una tarea pendiente en todas las áreas que configuran un conglomerado humano, civilizado. Una tarea pendiente a nivel espiritual. La República Dominicana es una de las pocas naciones del continente latinoamericano donde no hay santidad canónica. Es decir, santos y santas proclamados por la Santa Marta Iglesia canónicamente. No tenemos. Una tarea pendiente en la educación, hermanos y hermanas. Nuestra educación todavía, una educación muy débil. Una educación muy débil, hermanos y hermanas. Muy débil. Una tarea pendiente en la salud. Aquí enfermarse a un pobre, tener ya un sello de la hermana muerte. La tarea pendiente en el ejercicio de la política. De la política. La tarea pendiente en la economía. Los grandes empresarios, hermanos y hermanas. La República Dominicana está catalogada como uno de los países de la peor distribución de la riqueza. La peor distribución de la riqueza, hermanos y hermanas. Aquí los ricos son ricos y los pobres son pobres. Y la economía crece, pero no llega. No es un crecimiento universal. No es un crecimiento. Hay una asimetría muy grande, hermanos y hermanas, en los niveles sociales. La República Dominicana es una tarea pendiente en todo, hermanos y hermanas. En la educación, en la vida espiritual, en la política, en el comercio, en el cuido y la protección de la madre tierra. Vamos nosotros, vamos, va a llegar a Jesús y nos va a encontrar a nosotros como una tarea pendiente. Por favor, hermanos y hermanas, evolucionemos. Va a llegar Jesús y nos va a encontrar a esta pequeña isla donde comenzó todo como una tarea pendiente. No, hay que evolucionar, hay que crecer. Démonos prisa en la primera tarea, que es la espiritual, que en este siglo XXI tengamos santos y santas. Tengamos santos y santas. La iglesia católica está llamada a ser una propulsora del desarrollo auténtico, integral. Comenzando por la santidad, por eso la urgencia, hermanos y hermanas, de una adoración perpetua. El jerezo del santo cenáculo. Espiritualidad, santidad. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Es la gran tarea que nos ha asignado nuestro fundador, Jesús, nuestro salvador, el Mesías, de monoprisa. Vamos a comentar hoy, hermanos y hermanas, la última bienaventuranza. Novena bienaventuranza, bellísima. Todo lo que procede de la luz es bello y Jesús es la luz del mundo. Dice él. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Hermanos y hermanas, ¿cuánto debemos nosotros internalizar, interiorizar, llevar a la conciencia, al corazón, a la memoria, a la inteligencia, a la voluntad, a la libertad, a la imaginación y a los cinco sentidos esta bienaventuranza? La dimensión martiriológica del discipulado. Bienaventurados seréis cuando os injurien, la injuria, nos llenan de improperios, nos llenan de maldiciones, de ignominia. Y os persigan y digan con mentira falsos expedientes y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, por causa de Jesús, por ser cristianos. En medio de la persecución, de los atropellos, cuando nos ridiculizan públicamente, en medio de todo esto, de los azotes, de la coronación de espinas, dice Jesús, Alegraos y regocijaos, no hacernos la víctima, no decir por qué a mí. Alegrémonos, regocijémonos, como los apóstoles, hermanos y hermanas. Esto que Jesús dice lo vivieron los apóstoles. Cuando vamos a los hechos, en el capítulo 5, en el capítulo 5, encontramos, hermanos y hermanas, en el verso 41 dice, Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. He aquí la novena bienaventuranza que se cumple en los apóstoles. El verso 40, entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, le intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los dejaron libres. Lo intimaron. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos. Pero han sido apaleados, han sido ultrajados, han sido maltratados. Pero ellos no se hacen la víctima. No salen criticando al Sanedrín. No salen criticando al sumo sacerdote, a los soldados que lo han azotado. Salen contentos. Por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Y en la quinta bienaventuranza, hermanos, hermanas, dice Jesús, con toda clase de mal contra vosotros, por mi causa, por causa de Jesús, por el nombre bendito de Jesús. Seguiremos, hermanos, hermanas, comentando esta bellísima bienaventuranza que nosotros hablamos de la dimensión martiriológica del discipulado. Hermanos, hermanas, hay que asimilar la persecución. Hay que asimilar los maltratos, las humillaciones, los azotes, coronación de espina. Hay que asimilar los falsos expedientes, la mentira, la calumnia. Cuando eso pasa, hermanos, hermanas, nunca digamos, ¿por qué a mí? Hermano, cuando tú seas perseguido, calumniado, maltratado, nunca diga, ¿por qué a mí? Alégrate, regocíjate. ¿Por qué a ti? Porque eres discípulo de Cristo. Y recordemos, hermanos, hermanas, que muchas veces esos maltratos, esos atropellos proceden de la misma iglesia. Y cuando eso suceda, digamos, con este gran hombre de Dios, Henry de Lubar, que dijo, escribió, la iglesia católica, nunca esta madre, como cuando persigue a sus hijos, porque es cuando más los une a la pasión de Cristo. Adoremos a aquel que nos lo ha enseñado, lo vivió y nos da la fuerza para actuar como él actuó. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.